Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Por amor déjate el cielo al venir, y en la cruz fuiste azotado, y el dolor no te importó pensando en mí. A la cruz podías tú renunciar rechazando tu llamado, pero estaba decidido a terminar. No hubo plan de contingencia, no me di de consecuencias, pensando en quién, en quién, pensando en mí. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Al oír tu voz a mí renuncié, y mis barcos he quemado. Y el boleto de regreso no compré, con la vista puesta en ti seguiré, todo puente derribado. No hubo plan de contingencia, no me di de consecuencias, sin un plan B. No hubo plan de contingencia, no me di de consecuencias, sin un plan B. No hubo plan de contingencia, no me di de consecuencias. Eres mi gravedad y mi sol No hubo tanta contingencia No me diste con siempre alegría Pensando, pensando, pensando en mí No me diste con siempre